¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buenos días por la mañana, perro! Ya puedes ir por la galaxia existiendo con un saludazo del tío Zona247 solo para ti. Un video o un audio diciendo lo que tú quieras. Esta y otras bonitas recompensas las encuentras en nuestro Patreon. Enlaces en la descripción. Nos va a encantar tener tu apoyo. Los noticiones, los eventos, las comedias y las tragedias pasan todos los días. Y nosotros más que nadie sabemos que les gusta estar bien informaditos. Si vives en México y te gusta siempre estar actualizado, te invitamos a seguir a nuestro compa La Opinión de Santiago en Instagram. Lo más relevante del momento, en pequeñas dosis, para que siempre estés al tanto de lo que pasa en la vida. El enlace al Instagram de La Opinión de Santiago está en la descripción. Y ahora sí, continuamos con la programación habitual. ¡Hola, perros! El panorama no pinta muy bien que digamos. La situación ha empeorado un poco y en estos momentos dependemos de chispazos de esperanza para que nuestra motivación no se vaya para abajo. La mejor forma de enfrentar estos días es con noticiones de alto calibre. Así que pongan atención. ¡Esta semana! Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Japón atraviesa un momento complicado y están pensando seriamente en no solo cancelar los Juegos Olímpicos, sino la vida misma. Valve sorprende con el anuncio de su propia Nintendo Switch. Un mar de posibilidades de alta potencia que costará un ojo de la cara y la mitad del otro. Xbox no quiere guerra y responde a las críticas de los haters de una manera elegante y sutil. ¡Ojalá así también lo fueran sus juegos! Todo esto y más solo aquí, en El Momiciero. Esta polémica parece no tener fin. Ya estábamos cantando victoria, pero al parecer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 seguirán en duda incluso después de iniciar. Los últimos días han dejado noticias bastante curiosas sobre el cómo se pretenden reforzar las medidas de distanciamiento social, aunque algunas ideas parecen descabelladas y bastante inusuales. A través de los competidores que se han instalado finalmente en la Villa Olímpica en los últimos días, nos hemos enterado de un aspecto peculiar de las habitaciones en las que dormirán durante casi tres semanas. Y es que las camas están hechas de cartón, provocando que muchos lleguen a la conclusión de que son camas antisexo, ya que especulan que son camas que no pueden soportar a más de una persona y que están destinadas a evitar la intimidad entre los atletas. Sin embargo, la verdad detrás de estos catres desechables es que se tratan de las primeras camas que se fabrican casi por completo con materiales renovables en la historia de los Juegos Olímpicos. La encargada de todo esto es la empresa japonesa Airweave, que fabricó 18.000 camas y colchones para todos los atletas que permanecerán en Tokio durante los Juegos. La misma empresa afirma que a pesar de estar hechas de cartón, las camas son más resistentes que las de madera o acero, ya que pueden soportar hasta 200 kilos. Así que podemos desmentir las teorías sobre las intenciones de evitar el delicioso entre los atletas. Sin embargo, lo que sí es verdad es que a cada participante de los Juegos Olímpicos se le hizo llegar un manual de medidas de seguridad que aconseja evitar formas innecesarias de contacto físico, como abrazos, chocar los cinco y estrechar las manos. Eso sin mencionar que se prohibirá la venta de alcohol y que se repartirá solo un tercio de los preservativos que se repartieron en los Juegos de Río de 2016, en donde se alcanzó la cifra récord de 450 mil, algo que siempre se hace en las Olimpiadas para fomentar el sexo seguro. Pero en esta ocasión se cumplirá de manera simbólica con la intención de que los atletas solo los utilicen cuando estén de vuelta en sus países de origen. Claro que nada de lo anterior tendrá sentido si consideramos el reporte de 71 contagios hasta la fecha de personas involucradas directa o indirectamente con los Juegos, lo que hace que el comité organizador siga considerando la posibilidad de volver a aplazar los Juegos o incluso de cancelarlos. Por lo pronto, un patrocinador muy importante de los Juegos Olímpicos como lo es Toyota ya retiró su publicidad de Japón ante la incomodidad con el evento en tiempos de pandemia. El panorama no es favorable y puede que ya ni caso tenga interesarse en la competición, pero esperamos que al menos se ganen la medalla de oro en esas camas de cartón. El día de hoy estoy lista para llevar a cabo la realización del acto de la copulación con un individuo de mi sexo opuesto, por lo cual me encuentro en una emocionante sensación. Y ya que andamos en territorio nipón, pues nos seguimos de largo, ya que los Juegos Olímpicos no es la única razón por la que estamos volteando a ver a Japón. Aparentemente un grupo de ñoños del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones de Japón lograron chipear el internet y alcanzaron una velocidad de 319 terabits por segundo, casi duplicando el récord anterior de 179 terabits impuesto por investigadores japoneses e ingleses en 2020. Para que se den una idea, esta velocidad de internet permitiría descargar todo el catálogo de Netflix dos veces en solo un segundo, prácticamente más de 7000 películas. Lo interesante de todo esto es que los experimentos consistieron en un sistema que simulaba una distancia de 3000 kilómetros de fibra óptica, enviando los datos mediante láser y utilizando un amplificador de señal cada 70 kilómetros sin ninguna degradación de la señal ni de la velocidad. Todo esto fue posible gracias a un cable de fibra óptica con cuatro núcleos en vez de uno, como normalmente lo tienen, lo que al parecer podría ser fácilmente implementado en instalaciones ya existentes, al menos dentro del mismo territorio japonés. Ni siquiera tiene caso que nos imaginemos cuál podría ser el uso cotidiano de una velocidad de internet de esta magnitud en nuestras computadoras de gobierno, porque para empezar estamos a muchos años de que esa tecnología quede al alcance de cualquiera y lo más probable es que ni siquiera esté destinada al usuario común. Pero habrá que ver qué maravillas se pueden lograr con esa conexión futurista. Ay, pero es muy veloz. No lo vamos a alcanzar nunca. Si hay un proyecto de televisión del que esperamos muchas cosas es sin duda de la nueva serie de The Last of Us de HBO y tenemos novedades en este apartado que pueden entusiasmarnos y darnos la confianza de que se está yendo por el camino correcto. El proceso de filmación de la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal en los papeles de Ellie y Joel respectivamente ha comenzado oficialmente en tierras canadienses y se espera que dure como mínimo 12 meses. Damian Pett, el presidente de la asociación canadiense IATSE 212, ha revelado que cada uno de los episodios de la serie superará las ocho cifras en lo que refiere a presupuesto, por lo que se trata muy seguramente del rodaje más grande que se ha hecho en Canadá. Por si fuera poco, la serie ha tenido seis meses de preparación y contará con Craig Mason como director, quien ya ha estado involucrado en otros proyectos grandes como la serie de Chernobyl también de HBO. No olvidemos tampoco que Neil Druckmann, director de los juegos de The Last of Us, también está directamente involucrado en el proyecto, ya que participará en la escritura del guión y en otras funciones. Todavía no hay fecha de estreno para la serie, pero de momento lo que sabemos de ella sirve para estar más tranquilos. Así que mejor dejar que se horne bien y que salga cuando tenga que salir. Tranquilo, no te apresures. Uno de los anuncios más importantes de la semana en la industria de los videojuegos fue la revelación de la Steam Deck, la nueva consola portátil de Valve, la cual es prácticamente una mini computadora enfocada en videojuegos, principalmente aquellos pertenecientes a la biblioteca de Steam, que saldrá a la venta a finales de este mismo año, por lo menos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Esta consola parece todo un movimiento revolucionario por sus características y su precio, que promete hacerle, aunque sea un poquito de sombra, a la Nintendo Switch, y de paso ofrecer una opción un poco más accesible para todos aquellos que sueñan con jugar juegos de PC, sin necesidad de hipotecar su casa para armar una con los componentes más mamones del mercado. La Steam Deck tendrá tres versiones distintas, una básica de $399 con 64 GB de almacenamiento eMMC, la de $529 con un SSD de 256 GB, y la más perrona de $649 con SSD de 512 GB y pantalla antirreflejante. Cada una de estas versiones tendrá una pantalla LCD de 7 pulgadas con resolución de 1280 x 800, y vendrá con un procesador AMD personalizado de cuatro núcleos, además de una práctica funda para transportarlo. Por otro lado, Nintendo declaró que no tienen previsto lanzar nuevos modelos de la Nintendo Switch en un futuro cercano, lo cual resulta bastante evidente tras el anuncio del modelo OLED de su consola. De cualquier forma, ya tenemos a la vuelta de la esquina la salida de dos consolas que nos van a poner a considerar nuestro presupuesto muy seriamente. Lo quiero todo. Uno de los temas que ya parece bastante anticuados al día de hoy es el de la guerra de consolas, el cual realmente ya no tiene mucho sentido. Pero no falta el hater o el fanboy que sigue empeñado en hacerle saber al mundo entero sus preferencias y dejar en claro cuánto odia a la competencia. Parece que el equipo que dirige las redes sociales de Xbox ha sabido manejar esta situación de la mejor manera, respondiendo a uno de tantos mensajes de odio que les llegan a sus cuentas oficiales. La respuesta que Xbox dio a esta ola de hate sin sentido fue A las personas que nos responden diciendo que PlayStation 5 es mejor, la mejor consola es aquella en la que más disfrutas jugar. Diviértanse. Al más puro estilo de Phil Spencer, el mero jefazo de Xbox, para quien la guerra de consolas es solo un desgaste innecesario y algo en lo que personalmente ya no cree. De la mano del mismo Phil, Xbox ha adoptado una política y un enfoque mucho más amigable con su competencia en años recientes, felicitándolos cuando logran objetivos importantes. Curiosamente, algunos reportes señalan que las Xbox Series X y S fueron las consolas más vendidas en Estados Unidos durante el mes de junio, por lo menos en términos de dólares, ya que la Nintendo Switch sigue siendo la más vendida cuando se habla de unidades. Sin embargo, esto supone un nuevo récord para la plataforma Xbox, lo cual es un gran aliciente tras un par de meses en los que parecían estar a la sombra de su competencia. Pero bueno, esto es un claro ejemplo de obra bien y te irá mejor. No queremos guerra. Y bueno, suficiente información por hoy. Ahora a ver qué hacen con ella. Recuerden seguirnos en todos lados y activar la campanita de notificaciones para estar atentos a todo lo que se viene. Nos veremos la próxima semana en otra edición más de El Momiciero. Se despide su tío Zona247, Rodo Balderas. ¡Adiós! ¡Baah!